luego de muchos años sin poder jugar juegos de gamecube en el iphone y en el ipad sin activar la función de cheat hoy te estaré mostrando una mejorada versión del emulador dolphin que gracias a unas mejoras en el código como también mejoras en el desempeño de los nuevos teléfonos de apple hoy vas a poder jugar juegos de gamecube a una velocidad bastante decente y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer y cómo puedes instalar esta aplicación así que comencemos antes de empezar cabe la pena mencionar que esta versión del emulador dolphin que te estaré mostrando prácticamente todavía está en estado alfa no está lista para que sea lanzada para todo el mundo pero como quiera te estaré enseñando cómo la puedes utilizar y cómo la puedes instalar muy importante es que el momento de hacer este vídeo no hay ningún detalle no hay ninguna noticia que nos diga de que esta aplicación estará llegando al app store así que mantente suscrito a este canal sígueme en mis redes sociales como también en mi canal de telegram para que te enteres de noticias sobre estos emuladores y qué estará pasando en el futuro con este comencemos hablando sobre cómo puedes instalar esta versión del emulador dolphin te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y como puedes ver todavía está una versión inestable todavía no ha sido preparada para lanzarse pero como quiera podemos probarla para poder mostrarte cómo puedes jugar juegos de gamecube sin tener que activar la función de git muy importante que necesitamos bajar la versión que dice no git muy importante que descargues esta y no descargue las otras versiones una vez toques esa versión pues vamos a descargar esta y para de este emulador para poder instalarla una vez tengas este archivo y para descargado en tu dispositivo muy importante que ahora utilices algunos de los métodos que tengo ya en mi canal como por ejemplo scarlet en el caso de outdoor side store también y say aquí tengo varias alternativas de cómo puedes instalar esta versión ipa así que una vez tengas este emulador instalado en tu dispositivo te estaré enseñando cómo lo puedes configurar hoy hicieron algo de este vídeo te funcionó dale like y suscríbete es gratis y sin duda alguna lo apreciaré y nos ayudarás a seguir creciendo aquí en youtube luego de instalar este emulador vamos ahora a enseñarte cómo puedes instalar los juegos para que los puedas tener en este emulador una vez lo instales vas a poder encontrar en la carpeta de tu iphone en la aplicación de archivos la aplicación de dolphin ios vamos a tocarla aquí y vamos a ir a la parte de software y es aquí donde estarás colocando los archivos de los juegos muy importantes que tienen que estar en el archivo punto y eso o hizo para que pueda funcionar con este emulador una vez los tengas aquí te voy a enseñar que tiene que configurar en este emulador para que pueda funcionar sin ningún problema una vez abras este emulador vas a ver tu juego si los añadiste correctamente pero vamos primero a la parte de configuración para poder enseñarte que tienes que activar para poder jugar estos juegos sin tener que activar y vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la parte de avanzado y donde dice cpu emulation engine tocamos aquí y muy importante es que seleccione la parte de cachet interpreter aquí te está diciendo que va a funcionar un poco lento pero obviamente la versión más útil sería utilizando jeep ya ello aquí en este canal tengo un vídeo explicándote cómo puedes jugar dolphin utilizando la función de jeep pero aquí nos estaremos enfocando en cómo utilizar este emulador sin esta función hay algunas personas que bajan esta parte del cpu de este emulador o esta consola virtual que está jugando a 30% a lo puede bajar quizá hasta 20% vamos a dejar aquí a 30% puedes probar con diferentes porcentajes aquí para ver cómo te va el desempeño en los juegos luego de que hagas todo esto vamos ahora a comenzar a probar algunos de los juegos para ver cómo va el desempeño pero antes de eso quiero mostrarte que no estoy haciendo nada de trampa voy aquí a cerrar el emulador para que puedas ver que si por ejemplo active la función de jeep ya se desactivó no tengo ninguna computadora aquí a mi lado no tengo ni siquiera un cable conectado a mi iphone para poder mostrarte que realmente no estoy utilizando esta función de jeep vamos ahora a abrir el primer juego vamos aquí a animal crossing y cuando abras el juego te estará mostrando de que en efecto este emulador va a estar corriendo bastante lento te tira esta advertencia que se supone que lo uses con jeep como puedes ver aquí apretamos aquí el botón de jugar y ahora te estaré enseñando cómo va el desempeño de este juego bueno aquí estoy grabando desde arriba para que puedas ver el desempeño del juego y que no haya nada de impacto con la grabación de la pantalla y puedes ver que en los fps van como a 20 21 19 etcétera aquí por lo menos en la parte externa del juego vamos aquí entrar a la casa a ver si mejora un poquito más los fps este juego se supone que corra más o menos a 60 fps si puedes ver que aquí va como a 33 32 sin duda alguna es un poco jugable aquí dentro de la casa para poder hacer lo que tú quieras pero quizás en la parte afuera es un poco complicado bueno vamos ahora a pick me uno y como puedes ver este juego se supone que corriera a 30 fps en la consola original y puedes ver que a más o menos 29 casi casi llega a los 30 así que aquí estamos viendo un desempeño mucho mejor de lo que vimos anteriormente con animal crossing para que quizás pues si te gusta jugar pick me pues tengas una buena experiencia jugándolo en tu teléfono con esta nueva versión de dolphin vamos ahora a salir del juego y vamos a super smash bros mili que sin duda alguna es un juego bastante popular vamos aquí a volver a ese lugar específicamente donde yo grabé el juego y aquí vamos viendo que va a 19 20 fps yo diría que jugar smash a esta velocidad es un poco complicado realmente es bastante difícil tener un buen desempeño jugando este juego que requiere la movimientos bastante específicos y precisos a la hora de jugar ahí bajo como a 9 10 fps quizás es un poco difícil jugar este en este juego con este emulador por lo menos en esta versión sin jeep ya vimos que como por ejemplo con pick me o animal crossing tenemos una experiencia un poquito mejor pero quizás super smash bros mili es un poco complicado déjame enseñarte otro juego bastante popular que sería super mario sunshine y aquí estamos viendo que va a 14 15 fps obviamente para nada el desempeño de lo que se suponía que jugar a este juego en la consola original yo creo que se mueve un poco bien quizás cuando hay muchos elementos en la pantalla es un poco difícil jugarlo pero sin duda alguna creo que tiene un desempeño flojo pero no tan flojo como es el caso de super smash bros mili que es prácticamente injugable por ahora sigue siendo la mejor alternativa pick me así que ya va viendo cómo va el desempeño de este juego para que tengas una idea de cómo es que funciona este emulador vamos a probar el último juego que quiero mostrarte y sería mario kart double dash que sin duda alguna es uno bastante popular vamos a ver cómo va aquí sé que va a 25 30 casi no llega a los 30 pero creo que es una experiencia un poco decente a la hora de jugar y bajo bastante cuando me acerque a ese turbo si puede decirlo de esa manera eso supone que parece que corriera a 60 fps pero no está llegando prácticamente a los 30 pero creo que entre 28 27 va ofreciendo un desempeño bastante decente y bajo casi casi a 18 creo que cuando ahí cogí la cajita y los poderes es donde se complica un poco más este emulador pero puedes ver cómo va el desempeño para que tengas una idea de cómo sería este desempeño de este juego a la hora de jugarlo por lo menos en un iphone 15 pro max luego de esas pruebas de juegos que me parece esta versión de dolphin sin la función de jeep creo que necesitas tener un teléfono bastante poderoso o una ipad también bastante poderosa para tener un desempeño más o menos decente con este emulador sin esta función de jeep ya veremos cómo sigue evolucionando esta versión modificada de dolphin para ver si en un futuro cercano vemos un desempeño un poquito más decente en los teléfonos y las tabletas más poderosas de apple pero una vez más como te mencioné yo te mantendré al tanto pendiente a mis redes sociales a mi canal de telegram para que no te pierdas esas noticias ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre este emulador ya lo quieres tener lo piensas probar déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es en la rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y y